Van Rural, orgulloso patrocinador de la Liga Guate Van Rural. Sí, sí, muy importante. Jugamos contra el que viene detrás nuestro, un equipo como Xela, que sinceramente ha tenido un muy buen torneo, que está haciendo las cosas muy bien, que también ha conformado un plantel muy rico, en calidad, y bueno, esperemos primero ganar, que es lo más importante para nosotros, y también darle un buen espectáculo a nuestra gente, que bueno, ya que está, aprovecho a invitarlos. Ellos son parte muy importante para nosotros, lo han sido en la 32, y esperamos que el domingo llenen el estadio, los necesitamos, que estén con nosotros y bueno, poder darle una alegría. Acerca de este partido contra Ayolafu, el portero José Calderón fue cruzado, ¿podrá estar contra los municipales? Mirá, me ha tocado pasar situaciones de, bueno, por ejemplo, una vez nos pasó contra Cobán, Calderón el arquero se lesionó en la entrada en calor, ¿no? Y el arquero que era el suplente y entró, parecía el arquero titular, fue una gran actuación, así que sabemos que quizás, yo creo que Neri Lobo va a ser el arquero, no viene con continuidad, pero es un arquero que ha estado mucho tiempo, que tiene condiciones, así que no nos podemos confiar de eso, nosotros nos confiamos de nosotros mismos, de lo que somos como equipo, y nosotros tenemos que estar bien nosotros, después, si juega uno u otro, para nosotros tiene que ser igual. ¡Gracias!